Bank Inter, sexto banco español por tamaño, es una entidad de referencia en el mercado financiero por su desarrollo tecnológico e innovación, por una calidad de servicio de más de 6 puntos por encima de la media del sector, y una estrategia multicanal para su relación con los clientes totalmente integrada. Bank Inter ha sido seleccionado entre las 100 empresas más innovadoras del mundo. Un modelo único de generar valor para accionistas, empleados y clientes. En el 2007 destaca la solvencia, mayor que la de otros bancos con ratios de mora muy por debajo del mercado. La acción Bank Inter genera valor de una forma sólida en el largo y medio plazo. En el 2007 creció un 6,34%. Un año, récord en beneficios. Bank Inter es diferente a su competencia. Es original. Fuimos los primeros en introducir la banca telefónica en España. Hoy, ha recibido el premio a la excelencia como mejor call center del sector bancario y a la mejor gestión de sus recursos humanos. Los primeros en introducir la videollamada para dar al cliente la eficiencia y inmediatez de Internet y la atención personalizada de una oficina tradicional. Desde la distancia permite navegaciones conjuntas, compartir aplicaciones y tratar con especialistas en horario más amplio. Es entusiasta. No nos detenemos. Innovamos para cambiar la forma de hacer las cosas y de aplicar la inteligencia en busca de soluciones. Las oficinas virtuales son un modelo único de distribución bancaria. Asociados a empresas y colegios profesionales, ofrecemos productos financieros a sus socios y empleados y compartimos beneficios. La red de agentes es otro concepto de asociación, con profesionales independientes a los que el banco aporta su know-how y ellos distribuyen nuestros productos a sus clientes. Una red líder en el mercado con más de mil agentes. Fuimos los primeros en ofrecer banca por Internet. Hoy es la más rápida, eficiente, fácil y segura. Con el broker online se puede consultar y operar en 24 mercados bursátiles del mundo en tiempo real. Bankinter es ágil. Somos siempre más resolutivos, más rápidos y más eficaces que los otros bancos. No damos nada por sentado. Actuamos. Hemos puesto el banco en el bolsillo y desde el móvil se pueden realizar operaciones bancarias y de bolsa, sacar dinero de los cajeros, recibir información online de los movimientos de la cuenta y de la tarjeta de crédito al instante. Ya estamos ofreciendo servicios de telefonía móvil interconectados a los financieros, con tarifas competitivas y transparentes. La multicanalidad es pensar en el cliente, conocerle y atenderle mejor, poner el banco donde y cuando lo necesite. Las transacciones realizadas por canales a distancia superan ya el 70%. Cada segmento de clientes cuenta con centros especializados. Hemos incrementado las redes de pymes y banca privada, negocios prioritarios en la estrategia de crecimiento del banco. En nuestro caso, la calidad es obsesión. Como compromiso con los clientes y como elemento de retribución a todos los empleados. Calidad medida y de forma transparente, publicada. La tasa de abandono de clientes es la mitad que la media de la banca europea. Bankinter es íntegro. Entendemos el verdadero significado de la transparencia, de la honestidad en la forma de pensar, de informar y de actuar, pensando en todo y en todos. El caso Bankinter se estudia en escuelas de negocio internacionales por sus resultados y también como una de las entidades más innovadoras, más transparentes y mejor gobernadas. Hacemos lo que decimos. En medio ambiente, hemos conseguido cifras relevantes de ahorro energético, consumo y reciclaje. Todos los canales de distribución financiera a distancia y el 95% de oficinas son accesibles para personas con discapacidad. Bankinter tiene la web privada más accesible. Somos 4.500 personas que compartimos los valores de una cultura corporativa que es uno de nuestros mayores activos. Agilidad, entusiasmo, integridad, originalidad. La comunicación interna recorre toda la organización a todos los niveles. La información de gestión está disponible para el 96% de la organización. La rotación interna es muy superior a la de otras empresas con una formación definida para cada puesto y persona. Estamos considerados, año tras año, una de las mejores empresas para trabajar en España. Buscamos constantemente formas de ser únicos. Grandes ideas que se perciban como sencillas para facilitar la vida y generar valor. Un banco decidido a pensar diferente. como management. N trilogy de forma ajúender . Particio.